Todo me dice en el negro, llorona en negro, pero cariñoso. Todo me dice en el negro, llorona en negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona pica, te espero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona pica, te espero sabroso. Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona las flores, de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores, de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.